Tiempo esperándote, tratando de no olvidar tu voz Quiero penetrarte hoy y hablarte solo cosas de amor Estoy harto de escuchar que ya no tendrás Los días difíciles ya pasarán La distancia no podrá hacer que yo olvide aquella vez Y los besos que te di y la noche que pensé en ti mujer Necesito ver tus ojos tocar tu piel Escuchar tu voz seguro me hará muy bien Extrañándote Estoy extrañándote Extrañándote Estoy extrañándote La distancia no podrá hacer que yo olvide aquella vez Y los besos que te di y la noche que pensé en ti mujer Necesito ver tus ojos tocar tu piel Escuchar tu voz seguro me hará muy bien Extrañándote Estoy extrañándote Extrañándote Estoy extrañándote La distancia no podrá hacer que yo olvide aquella vez Y los besos que te di y la noche que pensé en ti mujer Necesito ver tus ojos tocar tu piel Necesito ver tus ojos tocar tu piel Escuchar tu voz seguro me hará muy bien Oh, extrañándote, estoy extrañándote Oh, extrañándote, estoy extrañándote Oh, extrañándote, estoy extrañándote Oh, extrañándote, estoy extrañándote Gracias.